Cada día se vuelve imposible educar integralmente a nuestros niños y jóvenes, pero para Dios no. Atención Zaragoza, la educación de alta calidad es posible. Colegio Adventista de Zaragoza ofrece preescolar hasta grado noveno con énfasis en música e inglés. Ocupamos el primer lugar en matemáticas en las últimas olimpiadas nacionales. Además, ya están abiertas las inscripciones en la nueva Academia Adventista de Música. Estamos ubicados en la avenida Olaya Herrera. Llámanos al 838-9183, 838-9183 o al celular 321-486-41. Colegio Adventista de Zaragoza, educamos para la eternidad. Matricúlate ya.